Tiremos esto aquí, que hace más daño Vale, se acabó Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Seguimos con Ritos de Tierra Ya, madre mía, están cambiando un poquito las versiones Esta ya es la última versión Que he visto, una de las últimas Que vamos con un par de pascales Y hay gente que se mete en midelos, ¿vale? Se mete en midelos, uno o dos midelos, estaba viendo Voy a traer esta versión con un midelos Que la verdad es que yo lo he probado Y muchas veces la transformación está muy bien Y si hay robas fatal y eres malísimo robando la primera mano inicial Y vas a perder la partida, pues siempre lo puedes absorber Y puedes sacar un poquito de cartas Además siempre puedes absorber esas muchachas Y puedes sacar cartas de aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo demás Ritos de Tierra, mucho, mucho daño Levi, mucho, mucho daño Tenemos pascale para hacer un turno con monstruos gigantes Sobre todo si tenemos activa la habilidad de la encantadora Que va a hacer que nuestros ritos de Tierra recuperen pepe Entonces claro, pascale sale por cero Y puedes mezclarla con este O con este O con este O con el que sea, ¿vale? Todo lo que sea Sacar bicharraco Y dejar una mesa gigante Es increíble A ver, con el caudillo está muy bien Porque saca los goles en estos con guardia Y pascale los duplica Y es brutal, ¿vale? Entonces bueno, tenemos un mazo que Pega muchísimo en la cara gracias a Levi Va a intentar atracar gracias al caudillo de los golen Y si la cosa se va mal Pues con pascale te puede curar un montón Te cura cinco, ¿vale? Cura un montonazo Por lo demás, pues ya está Básicamente eso es el mazo Muchos ritos de Tierra Es muy importante ir absorbiendo con el control de las tierras Muchas veces Porque va generando esencia gratis Básicamente Vamos a sumar más uno a tu reserva De forma gratis Sin gastar Sin gastar pepe Si que hay que gastar cartas Porque tienes que usar una carta Y luego el hechizo de transformador También está muy bien Porque te puede dar cositas Esto cogen también, por ejemplo, con pascale Son cosas, ¿eh? Con pascale Si se dupliquen está muy bien Pues nada, vamos a jugar esto Vamos a ver qué tal va Vamos a ver si somos capaces de atracar O ser atracados ¿No? Vamos a darle caña Y sí, estoy trayendo muchas Voy a hacer los mismos mazos Porque Es lo que hay Es lo que hay Esta expansión, ¿vale? Me gustaría traer más mazos De vez en cuando Intento meter una lista un poquito peor Para que no sea todo meta Pero bueno También hay que traer algo Bueno Porque La mayoría supongo que queréis ganar partidas ¿No? Así que Bueno, esta versión de Rita está bastante bien Vamos a jugar Vale, con Trabónico Perfecto Perfecto Vale, ¿qué queremos nosotros? Nada de esto Que no quiero velocidad Cosita baratita Esta está bien Por lo menos tú nada A ver, están Buffs Buffs está súper popular Me sorprende, ¿sero, no? No sé No sé Uuuh Aprovechamos esta cosita A ver, va a jugar el bicho Todas las turnas Pero bueno Vale, uuuh El golem Que bien Ahora puedo meterle estos dos Vale Hace bien Entonces Jugamos esto Metemos un golem Entra de aquí Y vamos a intentar Pegarle un poquito a la carita Tengo el levy Lo ideal sería intentar dejar el levy Vale, trae a eso Me mata al otro Ah, bueno Y me gana Trae a eso El otro Y me gana Pues nada, bonito Cinco de vida No se mata con esto Encima Mmm Pues sí Empezamos por aquí Tenemos por aquí A ver si robo algo interesante No El golem Supongo No Globo levy Yo que sí Está la cosa mal Cosa del meta Te meten una cosa Hasta ahora Me mete Ahora Aparece Me has perdido Bueno Y eso Que O no Espera O no Así Bueno Así estoy reventado Vale Este está bien tenerlo Pero me hubiera venido mucho mejor Ah, el levy No tiene mano Y luego tengo Yo el golem Lo que pasa es que Tengo miedo a morirme Y con levy limpio Dos Y le dejo un uno Dos Y me va a pegar a Ofe Y me va a dejar a siete Y me puede llegar a reventar ¿Hay alguna opción De limpiarle mejor? Es que no hay una buena opción De limpiarle La verdad Vamos a hacerle Vamos a comer esto Vamos a comer algo Esta que Me la carga Es que no Vale Levy Aquí Que son seis Pegamos a la cara Yo que sé Y aquí es planteable Y con el golem a la cara No Me muero Si hago eso Vale Vale Catorce de vida Por lo menos Le metemos un poquito de daño Ahora Esto no de golem Por ejemplo Aquí me pega atrás Como me saque otro asalto Me cago en todo Vale 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 Ya depende del top deck A ver Quiero jugar esto seguro Esto estaría Eh Meter los golems Simplemente No me parece mal Pensé que no me curo Quizás lo mejor Eh Es decir Comer con esto Esto va a pasar Quizás hacemos eso Creo que sí Creo que es lo mejor Me como esta Que me da carta A ver También le puedo limpiar Y meter dos datos Me curo cuatro No Me curo dos Pero es que lo otro Me puede hacer ganar La partida Somos jugones ¿No? Somos jugones Llego aquí Somos jugones Tienes dos cartas Vamos a intentar Ganar la partida Ya que sé Que si sobrevive esto Gano Siete de vida En serio tío Si la to te he quedado seguro Si la to te he quedado seguro Era la única forma De ganarme Un Joe Suficientemente encargado Por supuesto Bueno Jory Tomo Lo que he dicho En el momento Que me ha hecho La tonta La futbolista Al tres Digo Pero hay una partida Shaduverse Actual Shaduverse Actual Tío Literal Jory Tomo Tenías que jugar En torno al Joe Y haberte curado Siempre me curó dos No propongo mesa Si no tenía Joe Ganaba Yo creo que esta Era la jugada buena Increíble Bueno Primera partida Vamos a echar otra Aquí es lo típico Jory Tomo Si Tenía una carta Se ha robado otra Pensad que Justamente Se robaba el Joe Cargado Si vais a pensar Que El rival Se empezó a A robar El letal exacto En todas las partidas En todas las circunstancias No juega ya el juego Yo creo que he hecho bien Yo creo que he hecho bien A ver Esto está bien Y empezar a jugar Golem rápida También me gusta Yo creo que he hecho bien Porque ganábamos Luego a la vuelta Con un Levi Ganaba 100% Vale Esto es mejor aquí Yo creo que hemos jugado bien Mala suerte Y ya está Él ha salido muy fuerte Y no ha atracado Y ya está Yo creo que Esto ya es cuestión personal De cada uno Pero yo creo que Cuando vas perdiendo una partida De esa forma Es mucho más interesante Vamos a jugar esto Es mucho más interesante Arriesgarte A intentar ganarla A Alargarla Para que te mate Porque pensad Que cada turno Que le estuviésemos dando Eran más opciones De que sí que me matara con Joe Y ahí Con lo que hemos hecho Era mejor Bueno Esto es seguro Esto es gratis Esta más el golem No porque serían Tres No me sirve Si tuviese el hechizo De observar Sí Aunque así creo que Es lo mejor También puedo tirar Es que No genero el hechizo Pero Es mejor el golem A tener un hechizo de daño Yo creo que es mejor el golem Porque es daño ahora Y el otro puede Que sí me diera daño O no O sea Entonces prefiero el golem Vamos avanzando Con nuestra mecanica del golem Y tal Hemos hecho aquí Muy bien Guardarnos Le mate una Una por lo menos El sakurao Esto estaría genial Pero no va a poder ser Entonces Es esto Matamos uno Puedo robar Pues si me robó Todo eso Eso es limpio Tenemos esto aquí Y Esto es aquí Esto rompe igual Rompelo Rompe Pues lo voy a tirar Igual Ah no Porque No Pierdo el daño Entonces no me interesa Esto mete un Menos uno Menos uno Por la mano ¿No? Y sumamos A por reserva Ahora sí que lo puedo hacer Claro Porque sumamos A un Sí No sale el golem Pero se gasta Aquí a la mala Le meto ahora El golem estupendo Y luego con levy Le mato Porque él tiene que hacer Ahora tú No olvides Se va a curar un montón Pero tengo mucha mesa Yo No puedo ser Claro El letal no es nunca ¿No? Espérate que tengo levy Sí, el letal Son 6 de aquí Y levy son 9 El letal El letal Sí Son 9 Porque pega 6 Más el chisho 9 6 6 Más 9 Aquí El levy Y nada Esto aquí Además Era mejor Porque limpiaba Y hacía daño Tierra más esto aquí Que hace más daño Vale Se acabó Vale Ahí El mazo Estamos en un meta Así Que como no juegas Pierdes ¿Te has dado cuenta Que él ha hecho Un par de turnos vacíos Y ha perdido la partida? Yo creo que ahora El bien No se puede permitir Lujo de jugar ese amuleto Este amuleto Estaba muy bien Hace Una semana Ahora mismo Lo juegas y te mueres Ha jugado el amuleto En vez de bajar Y le he ganado Con la mesa Está el juego Así O O te meten El snowball Que me ha hecho El dracónico Y te revienta O te viene un rito De terror Como he hecho yo Y te revienta Así directamente Con el daño Está súper Súper Aceleradísimo Vamos a echar otra ¿No? Vamos a echar otra Vale Contrato el dracónico Como veis Está La cosa Súper cerrada Bueno Ya sabéis Ya Ya conocéis Mi opinión De esta expansión Esto me lo podría quedar Pero no Quiero otras cosas Esto sí me lo ha quedado Una mejor Ya sabéis Mi opinión De esta expansión Ya No le voy a decir más Pues Para que Es mazo bueno Podéis jugar mazo bueno Si os conformáis Con Que Vais a jugar Un mazo bueno Y que El rival O vosotros Vais a harolear La mayoría de las partidas Y así es como Vais a ganar Esta expansión Está bien Para vosotros Que eso no os gusta Pues la expansión Está mal para vosotros Ya Cada cual Que tenga su opinión La mía La sabéis Ahora este Que le vaya pegando Un poquito de daño A la cara Esto viene genial Para ir comiendo Cositas Puedo comer incluso Esto Si come carta En general Me limpia Ok No, pues al menos He puesto una esencia Es muy buena eso Esto Esto está bien Jugamos esto Y luego esto Y vamos a aprovechar Esta está muy bien Luego Pero bueno Ahora también está bien Año Dos no voy a jugar ya Ay que pena Bueno Si antes de turno Lo vamos jugando Ya tenemos tres Aquí me podría Aquí le puedo matar algo Si lo necesito Si me baja algo Vale Va a ser un turno lento Me puedo meter ahí La uno uno Y ya está Si no No Gracias Pues nada Vamos a tope gente He comer esto Su bicho Tiene mucha vida Prefiero Esto aquí Esto aquí Y aparte Y la cara Se me ha olvidado El de ese Se me ha olvidado Bueno Tampoco está mal Porque me hubiera bloqueado La mesa Así que bueno No está mal Esto lo puedo jugar En cualquier momento No hay que rearse Por supuesto La tenista Por aquí Le traeamos El de este Puedo tirar esto A ver Vamos a pasar por aquí Que gratis Tengo level Para luego Luego vamos a ir Por aquí A ver donde pega Ah porque si pega El 4-1 Eso está bien Pascale no está mal Simplemente por Velocidad Si el de tu No va a ser esto 100% También podemos Meter esto Directamente Ya No es mala Pero es que Me gustaría esto Bueno esto también Un golem Entonces tiro esto aquí Hacemos esto Así mi level Va a pegar Le va a matar Cualquier cosa Para pegar De 12 Le mató La 3-5 O algo más grande Incluso Oh Que bueno es eso Limpio todo Entonces No me está Un 3-7 Aquí me apetece Meter el golem Es que limpio la mesa Es que se queda muy bien ¿Cuánto falta Para que esta se cargue? 2-7 Que ni todo mundo No es ninguna tontería Lo del golem Y es igual golem Vamos a hacer Vamos Necesito comer No es que todo Aquí es muy bueno Y lo gafamos Le vino Y esto aquí Para que él Tenga que gastar Aquí cosas Básicamente Aquí me merece La pena comer No Me va a faltar Un poquito De Cosas Pero bueno Le pegamos Siempre A las malas Si me veo muy mal Siempre puedo comer Dos Y hacer esto Pero bueno Pascal está muy bien Y le vi Le vi está muy bien Y luego tengo esta Si le vi ya son dos Me faltaría uno Algo de una Y aquí Si no me mata el 7-7 Tiene un problema Esto es lo que estoy hablando Yo de las no-wall De los high-roles Y de las casas En turno 5 Esta jugada está rota Si no puede matar el 7-7 Si no puede matar el 7-7 Ha perdido Lo exilia ¿Vale? Puede Aun así Fíjate Le hemos forzado A hacer esa jugada Que es muy mala Porque esta La querás al luego ¿Vale? Esto es seguro Porque robamos primero Esta carta Casi 100% La voy a sorber Todas las partidas Es más Me la guardo Para si no No sorberla También Esto lo que pasa Es que no carga Bueno Podemos hacer Siento Jugamos Levy Me mato Algo Metemos Esto 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 lo que pasa Es que está muy bien Pero no me carga Esto Y Ya tengo Suficientes Entonces Hacemos esto Y le Le asateamos Una especie De Esto es que me falta Uno Le asateamos Una especie De letal Él no sabe Y ha gastado La carta Que le cura A ver Lleva a Darazel Porque la jugó Al uno Pero es seis Esto no es seis Vale Eso le sirve Le ayuda un poquito Alicia Le ayuda un poquito Pero no le cura Le ayuda a limpiar Que ya es bastante Y aquí Necesita Vale Se está curando Bien Vale Pues Consigue Sobrevivir Bastante Bien La verdad No te voy a dañar A ver Necesitamos Aquí Algo Que gaste Un uno De Oh Me como Esto Y el golem Le mato Con eso Cuanto daño Le dejo A uno Vamos a Solver Esto Porque esto Es gratis Puedo jugar Estos Dos Bueno Esto A Ania Creo que Para tener Ya la Ania Jugada Y Si Tiene que ser En ese orden Es esto Y con Ania Limpio Me encantaría Algo de ritos Pero no Tiramos a Ania Perdamos un ritos Pero bueno Limpiar Limpiar está bien Porque ahora le cuesta Más matar al golem Está uno de vida ¿Sabes? Y yo estoy a 14 ¿Me puede matar con Joe Más cosas? Me puede matar con Joe Más cosas Si tiene Joe Y un asalto Me ha ganado Pues no No me ha matado Hay que jugar A si gente A ganar No me va a matar En serio Alguna partida Ganaréis Por ser unos cobardes Pero la mayoría Las vais a perder Y a muerte Y más si juegas Este tipo de mazos Es que Si juegas de forma defensiva Este tipo de mazos Está haciendo el parquero Juega Ahí a matar Bueno pues Este es el vídeo Rito de Tierra Muy recomendado Muy bueno Si ha gustado ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajaros Nos vemos Adiós